Y seguimos aprendiendo el día de hoy. Recuerdan que hemos estado hablando del valor de la gratitud, que es el valor que estamos viendo durante toda esta semana. Pues déjenme que les voy a contar un hermoso cuento el día de hoy. Y el cuento que les voy a contar hoy se llama La cigarra y la hormiga. Había una vez una cigarra y una hormiguita. Mientras la hormiguita trabajaba para guardar su comida en el invierno, la cigarra disfrutaba mucho de su violín y se burlaba viendo trabajar a la pobre hormiguita. Pasado el tiempo, vino el invierno y la hormiguita había guardado toda la comida que había llevado durante el verano. La cigarra, por estar con su violín, no guardó su comida. Fue a la casa de la hormiga y le pidió que le diera algo de comer y que tenía mucho frío, pues el invierno había llegado y no tenía dónde quedarse. La hormiguita, gentilmente, la dio entrada a su casa. Le abrigó y le dio de comer. Siempre le recortó la hormiguita. Mientras tú estabas con tu violín, yo estaba trabajando para almacenar mi alimento. Por eso hoy estoy compartiendo contigo de lo mucho que yo guardé. A la cigarra le dio pena, pero al mismo tiempo le agradeció a la hormiga por haberle dado alimento y por haberle permitido entrar a su casa y no aguantar frío. La cigarra vivió agradecida con la hormiguita porque le brindó ayuda en el mejor momento. Y colorín, colorado, este cuento ha terminado. Pudimos ver en este cuento que la cigarra le agradeció mucho a la hormiga por haberle permitido tenerle en su casa y darle de comer. Nosotros debemos de ser agradecidos. Nosotros debemos de practicar el valor de gratitud. Debemos de dar gracias por todo y a todas las personas cuando nos brindan su ayuda, cuando nos enseñan algo. El ser agradecido es un valor muy importante porque demuestra lo mucho que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dar gracias es una palabra tan bonita, es una palabra mágica hermosa. Gracias, muchas gracias. Esto es la gratitud. Dar gracias al que nos extiende la mano, dar gracias al que nos hace el favor, darle gracias a Dios en todo momento. Debemos de ser agradecidos con Dios por la vida, por los alimentos, por cada una de las cosas que nos regalan. Debemos de ser agradecidos con Dios por lo bueno o por lo malo que pasa en nuestra vida. Entonces, no olvidemos practicar siempre el valor de la gratitud. Voy a enseñarles un poema acerca de la gratitud, pero antes vamos a trabajar, vamos a pasar a trabajar a la mesa de trabajo. Bien, ¿qué vamos a hacer niños? En un pedazo de cartulina o de papel construcción o cualquier material que tengamos en casa, vamos a escribir una frase de gracias y la vamos a decorar a nuestro gusto. En este caso, yo voy a escribir la palabra gracias por la vida. Ustedes pueden dar gracias por la familia, pueden dar gracias por el alimento. Hay muchas cosas por que dar gracias. Lo vamos a hacer y lo vamos a decorar como querramos y lo vamos a pegar en cualquier parte de nuestra casita. Para que recordemos que la gratitud o estar agradecidos es un valor importante. Lo vamos a decorar con corazoncitos porque mi corazón está agradecido por la vida. En estos duros momentos que hemos pasado, pues el Señor nos ha permitido estar con vida. Entonces, cada quien lo va a decorar como quiera decorarlo, lo que le quiera dibujar. Y este es nuestro cartel de la gratitud. Siempre recuerden pedirle ayuda a un adulto y escribir su nombre en la parte de abajo. Para que sepan en casita que usted elaboró este cartel de la gratitud. Ahora vamos a aprender un lindo poema sobre la gratitud. Bien, seguimos entonces con nuestro valor de la gratitud. Yo voy a pedir aquí mi cartelito donde dice gracias por la vida. Espero que ustedes elaboren el suyo y lo peguen en la parte más importante de su casa. Vamos a terminar la clase aprendiendo un lindo poema sobre la gratitud. Gracias, hermosa palabra que sale de adentro y hace brillar estrellas en el firmamento. ¿Le gusta? Agradecelo todo. Vamos a ver. Gracias, hermosa palabra que sale de adentro y hace brillar estrellas en el firmamento. Agradecelo todo. Nuevamente, gracias, hermosa palabra que nace de adentro y hace brillar estrellas en el firmamento. Agradecelo todo. No olviden, niños, ser agradecidos con Dios, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra mamá, con nuestros familiares. Es una palabra linda dar gracias por todo, cuando nos regalan algo, cuando nos hacen un favor. Siempre tenemos que ser agradecidos. Que se nos quede esta palabra de gratitud bien grabada en nuestros corazoncitos y a ponerla en práctica. Gracias, hermosa palabra.